¿Qué pasa si las condiciones económicas a nivel nacional no son las más favorables? De todas formas, hay expectativa en el rubro turístico y de alojamiento porque estamos en la víspera del inicio del receso invernal, de las vacaciones de invierno. Con la particularidad de que en el país prácticamente tendremos un mes de receso escolar, teniendo en cuenta que se ha desdoblado. En algunas provincias comienza el próximo lunes, en otras dentro de dos semanas. Y la situación es positiva para nuestra localidad, teniendo en cuenta que se considera que el receso invernal es la alta temporada para Monte Carlo, donde generalmente se registra la mayor cantidad de visitantes. Para tener un sondeo de cómo están trabajando con las reservas, con las ofertas, en esta oportunidad visitamos la hostería albecia. Úrsula Fauch, dialogó con nosotros. Bueno, lentamente aparecen muchas consultas, obviamente, de tarifas y de disponibilidad. Y algunas reservas ya estamos teniendo para vacaciones de julio. Este año, algo particular, prácticamente va a ser un mes de vacaciones en el país. Sí, el país va escalonado en tres etapas. Algunas provincias arrancamos ahora, la semana que viene. Y Buenos Aires arranca cuando nosotros terminamos las vacaciones, así que prácticamente se va a prolongar hasta el mes de agosto. ¿La gente que viene de Buenos Aires, son los clientes principales o se da en otras provincias? No, no, se da mucho el turismo de otras provincias también. Sí, sí, cada vez más de las provincias cercanas. Y creo que este año la gente se va a mover, no con distancias muy largas, pero se va a mover por la región. Nosotros tratamos también de que el turista se quede en Monte Carlo y desde acá se dirija a Cataratas, vaya y vuelva, pueda visitar las ruinas de San Ignacio y todos los lugares turísticos de la provincia. También en estas vacaciones se vieron las fiestas de la cerveza. ¿Hay movimientos pedidos por esa fecha? Sí, hay mucha expectativa con la fiesta de la cerveza, así que esperamos tener más visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!